Hemos decidido, mi familia y yo, montar Ananas Training. Comenzamos en Costa Rica hace dos años y medio y vimos una gran oportunidad de venir aquí a suelo panameño donde en la Chorrera históricamente ha producido una fruta de muy alta calidad. El proceso de llevar una piña, desarrollarla desde el día uno que uno la siembra y llevarla de calidad, sobre todo, uno, la calidad nace en el campo, no en la planta empacadora, en realidad la planta empacadora es el filtro de lo que se exporta y no se exporta, pero en realidad nace en una buena preparación de suelos, nace con una buena calidad de hijos y con un paquete de protección agrícola para proteger el cultivo durante su desarrollo. Y posteriormente viene el proceso de cosecha y empaque y para llevarlos a mercados largos de más de 10 días de tránsito necesitamos equipo confiable en el trayecto para que nos garantice la calidad. Y en la medida que tengas piña en las 52 semanas de alta calidad en su entrega, en su volumen, en su tiempo y todo ese tipo de cosas, nosotros nos va a permitir ir abriendo mercados. Es de mucha felicidad ver un contenedor salir de la empacadora lleno buscando los distintos mercados, ¿verdad? Es un triunfo, es una, es decir, una minimeta alcanzada porque este cultivo es de todas las semanas, todas las semanas sembramos, todas las semanas preparamos, es 52 semanas al año. Es claro que esto es una cadena de eventos y de participantes en cada evento. Al determinar con qué naviera lo vamos a hacer, hay varios factores y no todo es precio al final del día, pero ese deseo dormir tranquilo de que el producto que embarcamos está bien asegurado, bien protegido, custodiado, llámese la palabra, en el transcurso desde que salió de la planta empacadora, que llegó al muelle, que se embarcó a tiempo y que es monitoreado desde la planta empacadora. Y para nosotros es un seguro de éxito y de dormir tranquilos, como te digo. MERS tiene el RCM que nos permite a nosotros en línea el tracking de un contenedor desde que salió de planta hasta que llegó a su destino y nosotros podemos ver en el mapa mundial y vemos si va a la mitad del Atlántico o si tuvo algún problema. Eso para nosotros es de mucha seguridad y mucha tranquilidad, tener ese acceso a información en vivo. Primero por las alertas de un posible evento de un pico de temperatura o un atraso que eso nos permite estar en comunicación directa con el cliente. Es un plaz que nosotros le damos al cliente, donde le decimos, señores, ustedes van en una, estamos embarcando en una línea de calidad mundial, donde las entregas, el equipo se está modernizando constantemente, la relación con MERS es las 24 horas al día y entonces eso nos permite a nosotros transmitir esa confianza de que en el paso final no hay un elemento distorsionador de la calidad que estamos enviando. Cuando uno ve una piña de ananas, por ejemplo, Ananas Trading Inn, las Tres Marías, nos llena de profundo orgullo, porque no solo estamos haciéndole mercado a nuestra piña como tal, sino que estamos luchando también para poner a Panamá en los primeros rankings de calidad y de volumen, porque mandar una piñita cada 15 días, no, no, eso es fácil. El problema es sostener esa piñita todas las 52 semanas del año. Y creo que lo estamos haciendo, hay que hacer algo para no hacerlo en papel, sino que la fruta permee y llegue con el nombre Product of Panama a todos los rincones del mundo. Gracias por ver el video.